Bueno, hemos caminado bastante ya y no hemos cruzado con ninguna liebre. Ahora lo que vamos a buscar, que me acordé, me voy a tratar de enseñar gente una viscachera que habíamos visto la vez pasada y yo vine una noche a buscar la viscachera y no la pude encontrar de noche, debido a que me quedé sin batería en la linterna y mucho. Así que, ahora vamos a buscar la viscachera una viscachera marcada con algo para la noche. De alguna manera no puedo venir y gracias a la viscachera. Creo que está por esta dirección. En esta dirección. Creo que era en esta dirección. De noche es difícil igualmente porque lo que es el ataco, todo eso, la linterna te hace sombra y no se hace muy difícil la visión. También de día parece que está limpio, pero de noche, bueno. Este es uno de los cuadros del campo. Así que uno, vamos a seguir. Buscando, es el signo de la viscachera. Voy a encontrar la viscachera. Espero que haya un movimiento desde que hay picachas. Hay pequeños rastros, pero no un movimiento que como... ...que andan mucho. Creo que es una viscachera vieja. Efectivamente es una viscachera vieja. No, no andan. Las bollas estas creo que son de alguna liebre o... ...de otro... ...charraco o todo. O sea. Pero no, no hay movimiento. Ya me parecía que... ...esa noche la hubiera encontrado la viscachera enseguida yo. ...porque... ...a la noche la viscachera... ...hace un ruido... ...este... ...grita y entonces... ...sobre... ...te ubicás donde está. Y bueno... ...lo guardamos... ...un huevo... ...muchas cuevas... ...pero es una viscachera vieja. Supongo que sea ni otro lugar... ...el puma... ...dejo el puma... ...y si me ven ahí... ...hay unos rastros más frescos... ...pero no... ...hay muchas cuevas, eh. Creo que bueno... ...por ahí puede ser que alguna igualmente, no? ...una... ...tiene que andar... ...acá... ...este tiene el rastro más fresco... ...acá están más frescos los rastros... ...puede ser, puede ser... ...puede ser... ...igual vamos a venir... ...en algún otro momento... ...hacer un video de... ...ahí... 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 ...realmente vamos... ...está esperando... ...porque ahí... ...a ver si... ...pero bueno... ...es muy poco el movimiento... ...y... ...muchas cuevas... ...muchas... ...bueno... ...hemos agarrado... ...nuestra primera libra... ...nuestra primera libra... ...ahí que... ...ahí que... ...ahí... ...ahí... ...todavía está vivo... ...je... ...le pegué a la carrera... ...así que... ...bueno... ...vamos... ...ahí... ...vamos... ...ahí... ...vamos a dar otra... ...bueno... ...gente... ...llegarramos... ...dos... ...dos liebres... ...eh... ...así que... ...bueno... ...te invito a... ...a... ...suscribirse al canal... ...a dejar su me gusta... ...a comentar si le gustan los videos... ...y... ...para más videos... ...así que bueno... ...nada... ...los veo en otro video... ...de cacería de jabalí... ...de cachorro... ...con el calibre 22... ...pase para los cachorros... ...calibre 22... ...que es lo que tengo en estos momentos... ...para tirar... ...eh... ...ya si vemos un chancho... ...digamos... ...de un tamaño... ...no considerable... ...para este calibre... ...no vamos a salir... ...igualmente no... ...no vamos a tirar... ...porque... ...eh... ...la probabilidad... ...de que se vaya herido... ...digamos... ...eh... ...son grandes... ...así que bueno... ...nada... ...y... ...eh... ...en otro video... ...vamos a estar haciendo... ...el escabeche del liebre... ...así que... ...los invito a suscribirse... ...y... ...a dejar sus likes... ...chau chau...